El ganador, vamos a darles un premio para el ganador ¿Cómo anda exactamente este juego? ¿Cómo es este juego? Primero que nada, el DJ va a poner canciones Nuestro DJ va a tocar música Ahora, ustedes van a grabar el sombrero Van a grabar el hat, van a poner su sombrero Después de eso van a dejar el hat Van a soltar el sombrero, no toques El hat, no toques el sombrero Y luego van a pasar el hat a otro pirata Van a pasar el sombrero a la siguiente pirata Y el siguiente pirata, el siguiente pirata, va a hacer lo mismo Pon la cabeza, pon la cabeza Pon la cabeza, pon la cabeza Perfecto Ok, ahora... ¡Ajoy! ¡Ajoy! ¡Todos los niños son de aquí! ¡Ajoy! ¡Ajoy! Ok, ahora, una vez que el hat, come to this side Una vez que el sombrero pase aquí Tienes que pasar el hat, al kid, next to you Ahora, el camino de vuelta Ok? Así es que cuando el sombrero llegue para allá, no regresa Vamos a comenzar Let's begin El primer pirata, you are the first pirate Remember Put your hat And let the hat go Ok? Combanse el sombrero Y después no lo toquen Así es que piratones, pirates Vamos a ver Una sola fila de aquel lado One single line, little pirates Come on, come on, come on Uh-huh, perfecto Ah, like this Excelente A ver, vamos a ver Y ustedes tienen que apoyar a sus niños You have to support your kids Ok? Ustedes van a estar aplaudiendo Y yo van a estar aplaudiendo Y yo van a estar clapping with the rhythm of the music Ok? Así es de que listos Ready? Yeah You have to support your hands Ayúdame That when you swing zähnt Cómo Passe aunt Passe her Passe her Cómo Passe her Passe her Passe her Passe her Passe her Oh no 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 come on Passe her 歩 Perfecto Now, passe her Passe her Perfecto Ah Ok perfecto optimized Passe her en la primera Vela Passe her quotes ¿Que Que ¡Ok! ¡Perfecto! ¡No! ¡Vamos a lo que sigue! ¡Vamos a lo que sigue! ¡Pirate! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Menu! ¡Vamos! 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 Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora sube la ganadora, you are the winner para ti tenemos un premio for you, we have a prize para ella tenemos, for her we have her umpire in heaven, su propia bandana piensa now she has two headbands ahora tiene dos muy bien hecho vamos a ver, vamos a poner la bandana ok now she has two headbands ok, ok, look at this we are going to put in the headband thank you somebody close the bar for this princess look at this princess oh perfect, pull the girl ok, look at this pull the girl ok, look at this ok, you know what, you need a cool theater no worry you have to help her to put her in the headband ok, for the final applause congratulations for the winner come on little Tyrus very well done there you have to you have to now my Tyrus alright thank you 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 Celebrate good times, come on, let's celebrate There's a party going on right here A celebration to last throughout the years So bring your good times and your laughter too We're gonna celebrate your party with you, come on now Celebration